Nosotros no sabemos lo que han pactado los partidos políticos que están gobernando. No hay un programa de gobierno y menos público. No hay programa de gobierno y menos público. Por lo tanto, yo no sé, dentro de la ejecución de las medidas a hacer, cuál van a cumplir o cuál van a ser. Porque todo ha sido un pacto tan escondido, tan difuso, que a mí me extraña. Cuando goberné en el 2015 con Nueva Canaria y más por Telde, el Partido Socialista firmó con las dos organizaciones políticas un acuerdo de gobierno, en el cual nos examinaba de lo que íbamos cumpliendo. Pero aquí no existe ni programa de gobierno. Y yo no sé qué opinan unos sobre los animales frente a otros, cuál es la política en materia económica, en materia urbanística. No lo sé. Entonces, como no lo sé, a día de hoy no existe.